hola amigos cómo está mire cómo me miro mire que mi camisa como está que hay la gran que parece que como es como tres medidas demasiado grande pero aquí estoy y yo estoy aquí hoy porque no sé me siento con un poquito de fuerza y escuché una noticia que puede ser un par de semanas viejo pero me llamó la atención porque ya esto llegó a honduras como algunos saben en ciertos países están prohibiendo el reggaetón prohibiendo pero hablando de 00 en los taxis 0 en los restaurantes en las discotecas en cualquier lado el reggaetón ya no se va a poder escuchar cuando ya escuché esa noticia por primera vez yo dije eso tiene que ser mentira ahora primero quiero decirle que a mí no me gusta para nada el reggaetón el reggaetón cada día se ha puesto más y más y más vulgar pero creo que han llegado a los extremos de la vulgaridad pero al mismo tiempo yo tengo que decir que estoy totalmente en contra de lo que están haciendo estos países bueno creo que guatemala ya lo hizo y el 16 de este mes entra la ley en honduras y no es no no sé exactamente cómo está la ley en guatemala pero la ley en honduras es algo increíble si un establecimiento puede ser un restaurante un antro lo que sea toca el reggaetón le van a multar la primera vez tres salarios mínimos entonces digamos en honduras el salario mínimo está como por 300 dólares al mes entonces vamos digamos que serían 900 dólares la segunda vez cierran el establecimiento si un taxi y están tocando redón en el taxi o un carro está con el bombón bueno y la policía lo escucha entonces hay también una multa no sé exactamente cuánto es pero si una persona está con los audífonos y está bien duro y escuchan el reggaetón te amo un policía escucha el reggaetón que alguien está escuchando eso entonces el policía puede multar la persona o si la persona no puede pagarlo tiene que ir preso por un día me puedes preguntar felipe pero si no te gusta el reggaetón entonces porque estás en contra de esta ley es que yo quiero que entiendan algo muy importante sobre la libre expresión y la música aunque no te guste es parte de la libre expresión cuando un gobierno empieza a abusar contra la libre expresión tal vez piensas que lo que están haciendo es bien porque no te gusta ellos también pueden abusar de abusar en otras palabras ellos pueden empezar a decir vamos a también prohibir los narco corridos porque eso promueve el narcotraficante vamos vamos a prohibir la música norteño porque ahí solo esos esas bandas solo los utilizan para tocar para los narcos pueden prohibir la música cristiana porque pueden decir que va en contra de los derechos de los ateos me entiende por donde voy con esto hace muchos años aquí en eeuu quisieron creo que era como en mil novecientos setenta por ahí quisieron cerrar la revista penthouse y playboy pornografía en ese tiempo claro era muy diferente que ahora no había internet no había nada de esas cosas y el juicio pasó por corte 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 y llegó hasta la corte suprema de todo estados unidos y que dijeron esas revistas tenían el mismo derecho como un pastor tiene para decir lo que quiere decir detrás de un púlpito en una iglesia aunque son dos cosas totalmente diferente pero los las dos partes tienen derecho de la libre expresión si se quita uno hay posibilidades que va a venir otro gobernante y va a querer quitar otros y después empezamos a llegar al punto de que ya no van a permitir manifestaciones en la calle etcétera un montón de cosas ahora ellos dicen que están quitando el reggaeton porque causa embarazos de chicas pero la culpa la culpa aquí son los padres si un padre tiene una niña de catorce años y la niña dice hombre yo voy a una fiesta y el papá o la mamá ni siquiera investiga qué tipo de fiesta es ellos tienen la culpa totalmente por ser padres irresponsables no es y nunca debe ser el trabajo del gobierno cuidar a los hijos de los padres cuando nosotros empezamos a permitir que el gobierno se meta en nuestra vida personal cuando nosotros permitimos que ellos nos empiezan a decir lo que lo que podemos leer lo que podemos escuchar lo que podemos ver porque yo me pregunto algo están prohibiendo el reggaeton pero por qué no están prohibiendo la pornografía entonces por qué no trabajan con las empresas de internet en el país para bloquear la pornografía por qué porque no lo pueden hacer porque eso aunque es algo tremendamente sucio y mal eso cae bajo la misma ley que me protege a mí de hablar de decir las cosas que yo estoy diciendo ahorita desgraciadamente eso cae bajo la misma ley para ellos una protección hay que tener mucho cuidado cuando los gobiernos se meten ya en tu vida y empiezan a decidir por ti porque no piense que va a parar allí no piense que va a parar allí después va a ser otra cosa y otra cosa y otra cosa a mí me da mucha lástima aunque yo como digo odio el reggaeton no me gusta pero así como yo tengo derecho de hablar aquí en youtube ellos también tienen derecho de hacer su música hasta luego esto es todo que puedo por ahorita estoy regresando poco a poco aquí en youtube gracias por su apoyo tengo una cita el jueves para que el doctor me dé el visto bueno ya de hacer ejercicio y de de comer algunas cosas sólidas porque no lo he hecho en varias semanas me siento mucho mejor desde mi operación voy bajando casi 40 libras en penas 13 días 14 días y tengo un camino muy duro para para adelante quiero contarles algo rapidito que hoy estaba comiendo mi sopita de puro sabor a pollo no me fijé cuánto estaba comiendo y solo era una taza así y como mi estómago es así de grande me pasé y empecé a escupir sangre pero por cuenta solo fue que estiré un poquito el estómago o no sé pero no no pasó de allí entonces yo tengo que tener mucho cuidado con las cosas que yo hago porque ya mi cuerpo interno ya no es igual los quiero mucho a todos amigos síganme por favor twitter facebook todos los enlaces están aquí abajo tengo también un patreon sabe que me di cuenta que hay 187 mil youtubers en patreon entonces yo dije bueno voy a hacer uno también y muchos están viviendo de patreon y yo creo que eso es algo muy bonito hasta luego nos vemos bye bye bye